Música Cocinamos en las delicias de Maite sopa con tortellini Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Música Ponemos el caldo en una olla y dejamos que hierva Música Cuando el caldo esté hirviendo añadimos los tortellinis y lo ponemos a hacer el tiempo que venga en las instrucciones del paquete Música Una vez que estén hechos probamos de sal y si hace falta le añadimos una poca Música Música Y aquí tenemos terminada nuestra sopa de tortellini Una sopa más fácil de hacer imposible y con muchísimo sabor Música Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta sopa de tortellini Si te ha gustado mi receta regálame un like Me encantaría leer tu comentario No olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Música No te pierdas nada de las delicias de Maite Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información Música Música